Hola, buenos días, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con el Bitcoin lo habíamos tenido bastante bien las últimas horas y justo ahora que estamos empezando el vídeo pues está retrocediendo otra vez hacia esa zona de soporte de los 10.437 de subir, ya decíamos ayer que subiría fuerte a última hora de la tarde posiblemente, es verdad que durante la mañana hemos estado subiendo bastante bien por encima de los 10.500, en concreto 10.580 pero todavía no hemos cerrado por encima de esos niveles tenemos que cerrar por encima de 10.437 para que esto tenga ese rebote que estábamos comentando estos últimos días estamos haciendo ahora justo una vuelta hacia ese soporte para confirmar el soporte estamos viendo también que las altcoins están corrigiendo hoy o sea que eso es señal de eso, de un poquito de incertidumbre de que no lo tienen claro todavía con el Bitcoin, con este escape y tiene que confirmarse, si no se confirma pues evidentemente las altcoins también van a estar un poco más flojas los próximos días pero bueno, ya habían tenido un rebote importante ayer la mayoría de ellas y es normal que hoy estén con esa precaución para ver cómo abren los mercados nuevamente a la noche bien, vamos a mirar el gráfico un poquito en gráfico horario y como vemos estas dos últimas horas ha hecho una vuelta atrás a ese soporte de los 10.437 tuvo el escape a las 5 de la mañana este escape bastante fuerte pero no ha sido capaz de consolidar por encima ha tenido que hacer una vuelta para confirmar este nivel de soporte y una vez que lo confirme pues seguramente a la tarde empezará otra vez a ganar posiciones y seguramente abriremos con hueco como decíamos estos dos últimos días abriremos con hueco respecto a los futuros que cerraron el viernes eso con respecto a Bitcoin que bueno, lo vemos que sigue teniendo movimiento de recuperación el gráfico diario es bastante claro recuperación, lo que pasa que todavía no se le ve fuerza no se le ve fuerza y bueno, tampoco quizás sea mejor que no sea tampoco la subida demasiado desbocada porque luego si no vendrían correcciones también fuertes entonces lo mejor sería eso consolidar un par de días en esta zona y después empezar a escalar posiciones poco a poco que sería lo más sensato y lo más conveniente seguramente para los precios de cara al medio plazo por supuesto a corto plazo pues si rebota muy fuerte pues seguramente habrá correcciones así que lo iremos siguiendo de todas formas vamos a ver las altcoins que ya comentábamos que están un poquito peor hoy corrigiendo la mayoría de ellas Cardano como todavía no ha salido de esta zona pues bueno, tampoco es que se dañe mucho con ese movimiento pero no acaba de despegar hay otras que sí que habían despegado y están corrigiendo como Eternity que ayer llegó hasta las resistencias y hoy vuelve a caer a zona de soporte podría caer un poquito más zona de 1340 quizás para desde ahí volver a intentar repuntar aunque ahora mismo está en soporte si no lo pierde tampoco pasa va más allá pero si el mercado se deteriora un poco pues sí que podría caer un poquito más y después volver a rebotar Algorand por ejemplo también se nos ha venido un poco abajo estos últimos días después del escape que tuvo de la línea de tendencia bajista pues ya vemos como está retrocediendo un poco más o menos está llegando a zonas de soporte y en esa zona pues debería volver a consolidar para intentar otra vez el movimiento de avance hacia la zona de los 4.483 pero ya sabe que hoy no es el día de las altcoins hoy es un día para volver a tomar posiciones en algunas de ellas después de las subidas de ayer las subidas de ayer pues algunas eran para tomar beneficios como ya dijimos y hoy pues se puede volver a entrar en esas posiciones AMPL por ejemplo también zona de soporte otra vez en principio ya tuvo su movimiento altista fuerte su corrección fuerte volvió a subir un poco y ahora los movimientos que haga pues igual son más débiles pero por ejemplo desde esta zona que está ahora de 7.000 y pico pues podría rebotar hacia la zona de 8.700 una cosa así tranquilamente que no es que sea mucho porcentaje pero está bastante bien mucho me refiero comparado con las otras subidas que será menos menos porcentaje ARDR más o menos aguanta la posición ha llegado otra vez hasta los 672 que era resistencia si no pierde estos niveles pues esto simplemente es una consolidación para volver a arrancar y me da la sensación de que si arranca no se va a quedar en la línea la línea en principio sería resistencia pero me da la sensación de que va a situarse por encima de ella como arranque otra vez porque recordemos que tiene un Hartford el día 22 queda muy poquito y si arranca me parece que va a ser para ir a por los máximos me da la impresión no se vamos a ir viendo pero tiene toda esa pinta ARC también ayer la veíamos como subía bastante bien y hoy casi ha llegado bueno casi no ha llegado hacia la resistencia a los 4931 en concreto 4940 para que veáis cómo funciona la resistencia esta resistencia está puesta desde hace mucho podéis ver el vídeo de ayer mismamente y ahí está puesta esa resistencia y fijaros cómo ha llegado hasta ahí el precio así que los niveles tienen como memoria Atom también comportándose bien deshaciendo esa posible figura de hombro cabeza y hombro que decíamos que posiblemente no sería que era muy desproporcionada es verdad que se ha venido un poco para abajo porque durante el día ha estado subiendo bastante por encima de los máximos de ayer pero bueno todavía el día es muy largo y lo que decimos si el bitcoin consolida en esa zona hoy y a última hora tiene una pequeña subida es posible que las altcoins empiecen a animar también ABA recuperando un 13% después de varios días que parecía consolidar un nivel de suelo se tocó en la línea azul como soporte hace unos días y empezó a rebotar y hoy ha tenido una subida fijaros hasta la resistencia también de los 1.288 prácticamente o sea para que veáis cómo funcionan también esos niveles importantes BAND continúa con ese movimiento a la baja no acaba de superar la resistencia ya decíamos que esta sí que la veíamos un poco floja y que parecía intención de caer BASIC A TENSION TOKEN tocó el soporte de 2.618 y se vuelve para atrás no ha llegado hasta el 2.719 creemos que tiene que llegar en próximos días pero parece que ha iniciado otro movimiento de corrección que le puede llevar a 2.425 antes de volver a la alza seguimos Binance continúa muy bien llega hasta la siguiente resistencia fijaros 29.942 decíamos que era la siguiente resistencia el movimiento alcista se está poniendo muy muy fuerte la siguiente que tenemos yo creo que ahí ya se frenará un poco donde está ahora pero si no pues la siguiente que tenemos es esta que son los 32.893 y por el camino que va pues no nos extrañaría que igual mañana llegase a esos niveles de momento va subiendo bastante bien BRD no acaba de tampoco rebotar fijaros que llevaba varios días queriendo empezar a subir y hoy se vuelve un poco para atrás seguimos un poco más hoy no es el día de las altcoins desde luego hay algunas que están bien pero la mayoría están corrigiendo BTS que ayer nos preguntaban por ella sigue cayendo se apoya en el primer soporte igual todavía cae hasta la zona de 270 vamos a ir siguiendo un poco ese gráfico a ver lo que pasa continuamos CHR perdiendo este nivel después de haber hecho un intento ayer de ir hacia la zona de 550 no lo consiguió del todo llegó a 530 y ahora se se gira un poco a la baja y podría caer hacia la zona de 403 de nuevo Chiliz no termina de completar esa subida hasta la zona de 130 y algo le queda un poquito pero hoy no es el día propicio por supuesto CRV también vuelve para atrás está en zona de suelo sigue estando a niveles de los últimos días pero en la parte baja la parte baja de los últimos días desde ahí debería empezar un rebote e intentar superar esos 2184 para tener una subida un poco interesante CTSI también se vuelve posiblemente otra vez hacia la zona de 433 a buscar otra vez suelo DAS que ayer había salido con fuerza al alza pues se gira otra vez a la baja vuelve a la misma situación que hace dos días en general hoy la salcoin ya os digo están en una jornada un poco un poco fea digibyte también bueno no es capaz de pasar los 218 aunque esta no corrige mucho una jornada un poco complicada para la salcoin pero buena para tomar posiciones desde luego DOT no puede con las resistencias bueno con la resistencia de 50600 gira otra vez un poco a la baja pero bueno es generalizado tampoco podemos decir que sea por la moneda es generalizado ELF llega a zonas de soporte fijaros entre los 1229 1328 es ese nivel de soporte y más o menos en esa zona de mínimos ha rebotado podría tener más rebote estos días ENJ intentando agarrarse al soporte de los 1613 está ligeramente por debajo pero intenta agarrarse a esa zona EOS no acaba tampoco de ir a por la resistencia de los 28900 así que de momento tampoco tampoco tiene más avances Ethereum llega hasta la resistencia que decíamos estos días de los 0,03725 y desde ahí retrocede bueno no ha llegado justo ha llegado 0,03716 pero vamos prácticamente ahí nos ha marcado la resistencia y retrocede mientras no pierda la línea roja no hay problema si perdiese la línea roja pues empezaría a ver los problemas FED tampoco puede más el rebote no lo ha dado para más no ha llegado a los 912 y parece que quiere volver a caer FIO en este caso bueno más o menos se mantiene pero ya vemos que tampoco tiene demasiada fuerza ha tenido un rebote pero de momento solo se puede decir que sea un rebote GNT continúa con esa pinta de ir a tocar la línea de tendencia alcista que se dejó muy atrás GIF2 bajando un 3% acercándose a la línea de soporte esto ya decíamos ayer que podía ocurrir la que sigue fuerte es ICX que a pesar de todo espera un segundo aquí que a pesar de toda la corrección que vemos hoy en casi todas las Alcoin está más o menos aguantando el soporte y resistiendo con una caída apenas de 0.21% y OTA se va para atrás como todo también no ha podido pasar esa línea de tendencia bajista y se va otra vez hacia la zona de 2661 JST bueno hoy repite tampoco sale de esta zona de mínimos pero tampoco cae así que bueno está en una zona de momento tranquila Cava más o menos intenta aguantar la línea de tendencia aunque la caída es del 5% o sea que la volatilidad hay pero bueno de momento intenta aguantar ese nivel y veremos a ver si lo aguanta no pasa nada si lo pierde irá a 23.916 que es una caída también considerable Kyber Network que ayer a última hora pues espabilaba bastante pues hoy vuelve a retroceder no es una vela destructiva porque solo corrige la mitad de la parte de la subida de ayer pero tampoco es una vela demasiado bonita KSM perdón también está empezando a retroceder aunque tiene subida de momento y va subiendo mucho más y parece que se está empezando a girar a la baja Len también después de haber tocado pues los máximos otra vez prácticamente empieza también a retroceder Link está sobre el soporte pero amenazando perderlo este gráfico es muy similar al de Ban y me da la sensación de que las dos van a ir un poco parecido los próximos días Litecoin también retrocede pues esto viene un poco también por el retroceso del Bitcoin porque Litecoin más o menos tiene el último tramo de cotización muy parecido a lo que está haciendo Bitcoin y posiblemente le siga en los próximos días Mana también retrocede también decíamos que no parecía que tuviese demasiada fuerza ya y la impresión que nos da es que vaya a ir otra vez hacia la zona de 706 Matic bueno un 2% abajo le rechaza el 204 pero no se aleja tampoco demasiado mientras no se aleje tanto de de esa zona no hay problemas porque en el siguiente movimiento de avance intentará romperlo seguramente y irá a la zona de 225 Nano también corrige después del rebote que ha tenido y se apoya en la línea de tendencia bajista a ver si ahí aguanta y vuelve a las subidas Neo una caída del 6% normal llevaba mucha subida también sigue estando bien quizás vuelva a ir a apoyarse a los 1662 ya dijimos que en el largo plazo estaba cogiendo muy buen aspecto técnico así que en el corto plazo puede haber correcciones pero lo normal es que poco a poco vaya recuperando también Ocean hoy repite ayer caía bastante bueno yo creo que todavía seguirá cayendo más OGN sigue estando en buen precio ha intentado ese amago de romper esa línea todavía no ha podido se le ha venido encima el día negativo y seguramente pues en los próximos días si el mercado vuelve a estar un poco mejor esta moneda volverá a intentar avanzar con fuerza Omisego caída también después de la subida de ayer así que pierde casi todo lo ganado está en una zona un poco peligrosa porque está en una zona un poco alta con bastante abismo por debajo si pierde este soporte sin ningún soporte cercano entonces es peligroso Ontology Gas también ayer ya veíamos que estaba un poco flojeando con la caída de Ontology también de un 7% pues normal que vaya para abajo posiblemente vaya a 1392 Ontology pues es un 7% de caída posiblemente se acerque a la zona de 642 de nuevo pero bueno está dando buenas posibilidades Ontology todo el mundo que haya hecho operaciones cuando cae más o menos al soporte y espera un tiempo al final acaba subiendo hacia la zona de los 820 y otra vez vuelve a bajar así que está dando bastante juego Perl no acaba tampoco de despegarse de esa línea de tendencia bajista la rompió ayer subió bien pero no ha sido capaz de pasar de los 343 en el momento que pase ese nivel entonces sí que podría haber una subida fuerte pero mientras no lo pase el movimiento sigue siendo bajista QLC retrocediendo hacia la zona de 200 pero bueno está en una situación intermedia el soporte está muy lejos y no parece que la caída vaya a ser muy fuerte porque no creo que vaya a ir hacia la zona de soporte está muy lejos para caer a ese nivel QTUN también retrocediendo fuerte puede bajar a apoyarse otra vez en la línea nos sorprendió el movimiento alcista tan bueno de QTUN y da la impresión de que podría retroceder seguimos vamos a ver que tenemos por aquí bueno Stratis corrigiendo normal si bajase otra vez a zonas de soporte pues sería otra vez interesante tenerlo en cuenta STX corrección bastante fuerte no esperaba yo tanta corrección teniendo en cuenta que no le queda mucho ya para el evento una corrección normal para hoy hubiera sido pues 2100 2050 se ha ido demasiado veremos a ver cómo cierra el día lo normal sería que intentase cerrar por encima de los 1980 pero esa caída pues está siendo mayor de lo que de lo que en principio podía pensarse ¿no? TCT que ayer empezó a reaccionar desde los mínimos hoy ha vuelto a tener un día muy interesante con subida hasta los 174 la verdad la verdad es que ha ido un poco a contracorriente y le ha ido muy bien TETA que ayer subía mucho pues hoy retrocede está amenazando con volver a perder esta línea y si lo pierde entonces sí que podría haber caída otra vez fuerte hacia la zona de 3900 porque los últimos movimientos han sido demasiado bruscos al alza no sé si estarán muy justificados Tomo Chain buen día hoy también a contracorriente ha llegado a la resistencia es 7456 desde ahí retrocede porque el día no está muy bien pero si el día se pone positivo Tomo Chain que ya está positivo ahora con un día acompañando de subida el resto de Asalt Coins pues podría subir bastante todavía Tron sigue la corrección ya decíamos también estos días que posiblemente siga cayendo está haciendo como un doble techo si bajase de la zona de los 293 aceleraría las caídas le llevaría esa zona que hemos estado hablando últimamente Bet tampoco mejora y también tiene pinta de volver a caer bueno en general ya veis que casi todas las Asalt Coins están cayendo Wabi también un 6% de caída todavía podía caer más Waves que ayer parecía que levantaba cabeza hoy pierde todo lo ganado aunque no pensamos que Waves pueda caer mucho WRX mantiene más o menos ha llegado a estar casi en 1200 hoy era la resistencia todavía pensamos que irá por ella de nuevo e intentará superarlo Walton Chain vuelve a corregir posiblemente buscará apoyo en la línea azul que puede ser en la zona de 455 o 456 y de ahí volverá a rebotar seguramente rompe a la baja el stop más o menos estaba aquí en 1221 entonces te saca y ya está ya estás fuera ya vas a aprovechar la subida Stellar también retrocede no acaba de ir hacia el 850 no acaba de consolidar esa recuperación pero bueno mientras la vela no vaya a peor no pasa nada la vela importante es la del día 11 mientras esté por encima del cuerpo del día 11 no hay problema en el momento que baje de esa zona pues podría ir otra vez al soporte de 748 Ripple ha tocado resistencia también hoy y retrocede tras tocar la resistencia está más muerto que yo que sé Tezos rebota un poco en ese soporte pero como está el día un poco feo pues tampoco se despega demasiado y sigue estando en zona peligrosa ZK retrocede un 3% había llegado hacia los 6287 que era esta pequeña resistencia que tiene aquí y desde ahí pues retrocede Zen decíamos ayer que parecía que perdía fuerza y otra vez se va para abajo otra vez se va para abajo Zilica tampoco acaba de subir ya vemos que está muy subaja Zilica no hace más que corregir cada vez que sube un poquito no llega ni siquiera resistencias las resistencias eran los 178 y retrocede y ZRX pues también está volviendo a zonas de soporte posiblemente se ha metido ahí en esa zona entre 4738 y 4353 así que posiblemente que vaya otra vez a 4353 bien vamos a terminar ya con el Bitcoin lo tenemos ahí más o menos bien el Bitcoin es de lo que mejor está hoy 10453 apoyándose en ese soporte eso es verdad y a ver si lo aguanta y si lo aguanta ya sabemos que a la tarde poco a poco irá subiendo a intentar superar el máximo del día de hoy y veremos lo que nos depara el mercado lo que están haciendo las altcoins no es demasiada buena señal para el corto plazo pero pienso que es normal después de los rebotes que han tenido estos días para consolidar un poquito esos suelos y desde ahí volver a repuntar así que en principio quizás las altcoins estén despontando movimiento fuerte en el Bitcoin y por eso están un poquito correctivas pero bueno lo iremos viendo en el siguiente análisis en el de la tarde que estarán las cosas un poco más claras así que nada más espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que le dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo suscribiros si no estáis suscritos darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo nuevo y recordad estamos también en Discord por si queréis que os avise también Discord si os apuntáis en el Discord aunque sea en la parte pública os avisará cada vez que se sube un vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos ¡Gracias!